La provincia de Ávila también se suma a la campaña de apoyo al SEAT Ávila. Alcaldes de diferentes municipios y miembros de la corporación provincial han querido dar su respaldo a la iniciativa impulsada por el ayuntamiento, mientras éste no ceja en su empeño. Hoy han sido los funcionarios municipales los que han llenado la plaza del mercado chico. Una imagen con la que también nosotros nos sumamos un día más a esa campaña del SEAT Ávila. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 19 de septiembre y a esta hora ya lo saben, la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Hablamos con el delegado de la Junta cuando se cumple un año de su toma de posesión. Un año en el que ha visitado todos los municipios de más de mil habitantes de la provincia. Municipios en los que las principales demandas pasan por el empleo. La radioterapia, los proyectos mineros, repasamos de mano de José Francisco Hernández, algunos de los asuntos que han copado la actualidad en estos meses de mandato. Dos años después de la situación que les llevó a estar en huelga más de 100 días, los trabajadores de las brigadas de incendios forestales vuelven a movilizarse. Lo harán en 10 bases del país, entre ellas la del Puerto del Pico. Sus reivindicaciones se repiten. La nueva Junta de Semana Santa, presidida por Ernesto Gómez, toma posesión. Un equipo de nueve personas que aúna tradición y juventud en el que Emilio Iglesias continúa, aunque como vicepresidente, representar y dar voz a las cofradías de la ciudad es su tarea y para ello han recibido un amplio respaldo institucional en el acto que tuvo lugar en la tarde de ayer. Y en el apartado social les contamos que este jueves se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Habrá mesas de cuestación repartidas por la ciudad y un acto de sensibilización en la Plaza de Santa Teresa, pero son solo algunas de las actividades de la Asociación AFA Ávila que siguen frascada en su proyecto de ampliación del centro de día. Y como es habitual en este tiempo de noticias, no va a faltar el deporte. En la Vila Auténtica, Carrefour, el Boulevard, se prepara para un nuevo choque de pretemporada, esta vez en la Copa de Castilla y León. Un equipo que sigue formando su plantilla. Esta mañana se presentaban dos nuevos jugadores. Enseguida, todos los detalles. Y en tenis, Paula Arias suma un nuevo título a su palmarés. En este caso, el Campeonato de España Junior por equipos. Una cita que se ha celebrado en Zaragoza. Es la imagen de esta jornada de martes 19 de septiembre. Cielo poco nuboso o despejado y temperaturas máximas sin cambios. Eso sí, las mínimas han bajado esta noche. 7 grados en la capital y cero ya en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias con dos imágenes, mejor dicho, que se suman a las muchas instantáneas que se repiten en estos días. Son muestra del apoyo de la sociedad abulense, diferentes colectivos e instituciones a esa campaña impulsada por el Ayuntamiento para que Ávila de nombre al nuevo modelo de SEAT. Hoy, la provincia también ha escenificado su respaldo. Prosigue el respaldo de la sociedad abulense para que Ávila sea el nombre elegido para el nuevo SEAT. En esta ocasión, la provincia y en concreto sus alcaldes han sido partícipes de esta instantánea en apoyo al voto por Ávila. De este modo, la Diputación se suma a la iniciativa de respaldo puesta en marcha por el Ayuntamiento. Para nosotros, la Diputación Provincial consideramos que es una promoción muy importante para nuestra provincia. Puede ser un incentivo económico para nuestra provincia y, desde luego, el hecho de que nuestro nombre, el nombre de nuestra provincia, pueda llegar a todos los rincones del mundo, pues, desde luego, es un honor y, por lo tanto, nos sumamos a esta iniciativa y esperamos que el nuevo vehículo de SEAT sea el SEAT Ávila. Quienes también han querido sumar su apoyo al SEAT Ávila han sido los funcionarios del Ayuntamiento de la Capital. A la puerta del consistorio han dejado claro que el nombre de nuestra ciudad sería una buena elección por varios motivos. Este vehículo va a ser un llamado SUV de siete plazas y Ávila no es solo la capital, sino también su provincia, con esa maravilla del Circo de Gredos. Por tanto, creo que reúne todos los requisitos para que nos escuchen. El impacto mediático a nivel nacional e internacional del nombre de Ávila, San Señoré, apoyado en una marca de calidad que siempre añadiría un plus a nuestra promoción, pues, es importante que duda cabe. Apoyo importante de las administraciones de la capital y la provincia para una votación que culmina el próximo 25 de septiembre. El Ayuntamiento se vuelca en estos días en esa campaña de apoyo al SEAT Ávila, pero la actividad municipal continúa. Hoy, el alcalde de nuestra ciudad ha mostrado su apoyo a los ediles de Cataluña que defienden la Constitución frente al referéndum ilegal del 1 de octubre. José Luis Rivas se solidariza con estos alcaldes y concejales ante la que califica como infame campaña de apoyo que están recibiendo por parte de fuerzas políticas independentistas. Del mismo modo manifiesta su deseo de que impere el respeto a la legalidad constitucional vigente y la soberanía de todos los españoles. Para Rivas, campañas como la que están sufriendo estos ediles en Cataluña resultan intolerables en un Estado democrático y de derecho como el que tenemos en España. Y también en sede municipal, el Partido Socialista ha hablado hoy de varios asuntos. El primero, de la Plataforma Libre de Peajes, con la que se reunía en la tarde de ayer. El Grupo Municipal Socialista muestra su apoyo sin fisuras a la Plataforma Ávila Libre de Peajes. Sus concejales han mantenido un encuentro con dicho colectivo junto a otros representantes de la formación. Recuerdan que desde el PSOE llevan más de 15 años reivindicando la eliminación de lo que califican como un lastre para el desarrollo económico e industrial de la ciudad y la provincia. También el PSOE ha hablado de seguridad, más en concreto de la inseguridad y desprotección en la que aseguran están sumidos los vecinos de la zona sur. Lo han trasladado a la Comisión de Presidencia. Se refieren a un nuevo altercado que se ha vuelto a producir a pesar de la instalación de una cámara de control en las inmediaciones del barrio de la universidad. Reiteran que es necesaria la reapertura de la oficina de proximidad de la policía local en dicha zona. Y por último, los concejales socialistas abogan por un cambio en el modelo de contratación de las fiestas de la ciudad. Entienden que el consistorio en la actualidad tiene muy poco margen de maniobra y una escasa capacidad de elección. Cree, Josué, al dudo que los contratos se deben licitar, pero debe ser el consistorio el que elija los espectáculos y los artistas, en lugar de ser las empresas las que pongan sobre la mesa una oferta a la que hay que ceñirse. Pero también el PSOE, en este caso su diputado por Ávila, Pedro Muñoz, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las BRIF. Y es que las brigadas de incendios forestales vuelven a la huelga dos años después. Lo harán en diez bases de nuestro país, una de ellas la del Puerto del Pico. A finales de mes, esta imagen se repetirá. En 2015, los trabajadores de las brigadas de incendios forestales estuvieron más de 100 días de huelga. Dos años después vuelven a movilizarse. Lo harán los días 28 de septiembre, 2 y 5 de octubre. Sus reivindicaciones se repiten. Piden que se le reconozca la categoría profesional de bombero forestal, mejoras en las condiciones laborales y salariales, una segunda actividad para cuando no pueden superar las pruebas físicas a las que son sometidos anualmente. En definitiva, al retomarse la negociación con Traxa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dicen encontrarse con una situación estancada en términos y materias muy similares a las que se vieron abocados en 2015. La huelga convocada afecta a diez bases del país, entre ellas la del Puerto del Pico. Se cumple un año desde que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León tomara posesión de su cargo. Un año en el que José Francisco Hernández ha visitado todos los municipios de más de mil habitantes de la provincia. El empleo, la sanidad o los proyectos mineros han sido algunos de los temas que han centrado la actualidad en la delegación en estos meses. El 2 de septiembre de 2016, José Francisco Hernández tomaba posesión de su cargo. Un año en el que ha visitado todos los municipios de más de mil habitantes escuchando las demandas de los alcaldes y vecinos, centrada sobre todo en el empleo. La Junta de Castilla y León confía en el medio rural, confía en los ayuntamientos, confía en la cooperación institucional y confía en el empleo local. Hay una línea muy ambiciosa que propicia precisamente la mejora de las condiciones de vida a través del empleo. Esa es la principal demanda, hay otras añadidas que son del ámbito sanitario, que son también por ejemplo en materia de aguas. Teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León ostenta el 80% de las competencias en materias como la sanidad. La radioterapia para Ávila ha sido uno de los asuntos que más se ha reivindicado en estos meses. El consejero de Sanidad ha venido en repetidas ocasiones, ha sido, repito, creo que muy sensible y yo creo que es un asunto que a través de las unidades satélites tendrá su cristalización. Demos tiempo al tiempo, yo creo que existe hoy por hoy un mayor clima de diálogo, de convergencia, de consenso también. Un año en el que también miles de abulenses han salido a la calle para decir no a las minas en nuestra provincia. Las plataformas que lideran este movimiento miran directamente a la Junta de Castilla y León. Se ha transmitido fundamentalmente una idea y es que todos los expedientes se están remitando en aplicación estricta de la legalidad que no existe por parte de la delegación territorial pero tampoco por parte de la Consejería de Economía un especial interés en que proliferen los proyectos mineros. No en Valladolid sino en Ávila centenares de agricultores han salido también a la calle para pedir medidas reales para paliar los daños de la sequía. Un asunto que también se ha tratado en el Consejo Agrario Provincial. Probablemente las organizaciones agrarias querrían y aspirarían a más pero yo creo que se ha hecho un paquete de medidas, se ha lanzado un paquete de medidas muy importante y lo que es también digno yo creo de reflexión es de a futuro pues recomendar la suscripción de un seguro agrario. Pero el campo también sigue sufriendo la difícil convivencia del lobo con el ganado siendo Ávila la única provincia donde no se ha reducido el número de ataques. Es una situación insostenible en algunos casos pero que tiene que flexibilizarse a través de una directiva comunitaria y a través del gobierno de España el consejero está intentando también entrar en contacto con las autoridades comunitarias, con los parlamentarios comunitarios, los parlamentarios europeos para que esta normativa se flexibilice. Son sólo algunos de los temas que han llegado a su despacho de la delegación territorial aunque su objetivo sigue en la calle con la intención dice de visitar todos los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes en su segundo año de mandato. Se lo contábamos en titulares. Aunar tradición y juventud es el principal objetivo que se marca Ernesto Gómez al frente de la Junta de Semana Santa. El nuevo presidente tomaba posesión de su cargo en la tarde de ayer acompañado de su equipo, un total de nueve personas. Emilio Iglesias, hasta ahora presidente, pasa a ser vicepresidente. El acto comenzaba con el recuerdo y los proyectos consolidados en los últimos años en los que Emilio Iglesias ha estado al frente de la Junta de Semana Santa. Resaltaba en su discurso que durante ese tiempo se han cumplido numerosos proyectos y que se han sumado otros. Lo hemos hecho todos con mucha ilusión porque la Semana Santa de Ávila subiese tanto el número de participantes como el número de pasos, como en cofradías, como a nivel turístico, como también ha sido mucho alcanzando ese título de interés turístico internacional. Pero las reivindicaciones no han faltado en esta cita. Iglesias se refería a las vacaciones de los escolares para este año. Este año estamos un poquito descontrolados por el tema de las vacaciones escolares que todos ya sabemos lo que ha sucedido, que al final este año no coincidirá con la Semana Santa. Tras ello llegaba el momento de la imposición de medallas porque Emilio Iglesias estará en la nueva directiva como vicepresidente deseándole a Ernesto Gómez, nuevo presidente, lo mejor en la nueva etapa que se abre. El equipo se completa con María Amor Martín como secretaria, María Paz Muñoz como tesorera, Margarita Belayos como vicesecretaria interventora y como vocales Carlos Javier Jiménez, Ángel Jiménez, David Gómez, Ana García y Manuel Parro. Al asumir la presidencia de la Junta de Semana Santa me planteo el objetivo de conseguir que sea un elemento de convivencia de sus entidades miembro, con el deseo de que trabajemos en tres aspectos esenciales. La esencia como entidad religiosa, la realidad histórica y cultural y la proyección social. Potenciar el espíritu catequético es otro de sus retos, pero no el único. El trabajo en equipo y una posible manera de hacerlo es potenciando la comisión de presidentes con reuniones periódicas y contando con la participación y apoyo de la Junta Directiva en la que he pretendido que estén presente el mayor número de entidades, aunando veteranía y novedad. Un acto al que acudían numerosas autoridades para apoyar al nuevo presidente y a su equipo. Don Ernesto, señor presidente, de verdad que pongo en sus manos una gran esperanza en que verdaderamente esta familia, esta gran familia que está siendo ya en Ávila, las personas de las cofradías, los miembros de cada una de las asociaciones de ferias, sea verdaderamente una ayuda grande a la sociedad. Querido Ernesto, ahora te toca a ti subir más alto, como decía antes, seguir mejorando, enriqueciendo nuestra querida Semana Santa. Con la foto de familia de la nueva Junta Directiva se cerraba esta cita. Por delante, muchos retos por cumplir. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias. El próximo jueves se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Desde Afávila tienen ya varias iniciativas en marcha para conmemorarlo. Los actos comenzarán el jueves con mesas de cuestación en diferentes puntos de la ciudad y a las 12 habrá un acto de sensibilización en la Plaza Santa Teresa. El lema de este año es Sigo Siendo Yo. Por consiguiente, van a continuar ampliando una red que comenzaron ya el año pasado para hacer más visible la enfermedad. Representa un apoyo, una red de apoyo, una red de sujeción construida entre todos. El viernes a las 9 y media de la noche harán su habitual cena benéfica en el Iezo Norte por un precio de 30 euros. El sábado continuarán tejiendo su red y ya el lunes habrá novedades con la celebración de varias conferencias a partir de las 6 y media de la tarde en el Palacio Loserrano. Vamos a contar con la colaboración de don Julián Sánchez Melgar, que es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y doña María José Rodríguez Duplá, que es magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero sin duda el gran proyecto que se marcan es poder iniciar las obras de ampliación del centro. Se va a hacer una planta baja en la que se va a caer el terreno para que tenga el máximo de luz natural y lo más previsto es para aulas de estimulación, por ofrecer terapias distintas, la gente cada vez es más joven. Actualmente no hay lista de espera en el centro y dan servicio a 82 usuarios, pero podrían albergar a más y contratar a nueve personas. Por ello piden la colaboración de instituciones y particulares porque el proyecto está presupuestado en 800.000 euros. Y nos vamos ahora hasta las aulas de la Universidad Católica de Ávila, que seguirá impartiendo su máster en gestión de instalaciones deportivas. Es un máster semipresencial, se desarrolla los viernes por la tarde y sábado jornada completa. Se puede seguir tanto de forma presencial como por vía streaming como se hacía el año anterior. El programa tiene precisamente un carácter práctico desde el punto de vista de la gestión deportiva, el marketing, la comunicación o el derecho. Al final hay que ser muy profesional y hacer una buena gestión económica, financiera, de comunicación, tanto si tienes un polideportivo, una gestoría o un restaurante, con lo cual las bases son muy parecidas. Luego sí que va enfocado cada materia, cada módulo a lo que es el deporte. Desde la Universidad Católica apostillan que cuentan con Ávila, por lo que en la edición anterior apostaron por deportistas profesionales como Carlos Sastre y Roberto García Nuño y lo seguirán haciendo, serán de nuevo colaboradores. Gestores de instalaciones deportivas, gente vinculada con los clubes deportivos, con escuelas deportivas, que es un gran refuerzo el tener este máster, sobre todo para el aprendizaje que se da. La experiencia del año pasado fue realmente, yo creo que gratificante, ¿no? Al final yo creo que fue un momento en el que compartimos experiencias que muchas veces tenemos olvidadas y bueno, yo creo que también a nivel como deportista de alto nivel, ese salto a la vida normal, por llamarlo de alguna manera, encuentras ese vacío, ¿no? Y con un máster de este tipo yo creo que te da unas herramientas, yo creo que son realmente útiles. En la actualidad hay 10 alumnos matriculados y hay plazo para continuar haciéndolo. De hecho, los interesados podrán contar con un descuento del 50% si lo hacen antes del 30 de septiembre. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de baloncesto porque el Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard sigue con sus presentaciones. Esta mañana va a conocer a dos nuevos jugadores en una plantilla que mañana se enfrenta a un nuevo choque de pretemporada, esta vez en la Copa de Castilleleón. El Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard podrá contar con dos caras más para el partido de Copa de mañana miércoles. Por un lado llega Sidao de 34 años y que la pasada temporada jugó en Túnez y Dinamarca. Llega con ganas. La liga es competitiva y hay equipos que en teoría en papel mucho mejor que el nuestro, pero como lo acabo de decir, nosotros somos muy aguerridos, hay un buen conjunto, hay un buen vestuario y con el coach y Mauri queremos llegar hasta arriba. Y recuperado de una operación de apendicitis llega la renovación de Ignacio Vallespín, segunda temporada en el conjunto Verderón y con grandes expectativas desde el vestuario. Jugadores que han disputado partidos en equipos de otros países y yo creo que esa experiencia y esa combinación de distintas ligas que han jugado yo creo que podemos hacer una unión muy buena para poder competir nosotros en esta liga. A la espera de que llegue otro fichaje, el miércoles se enfrentarán a la Quimasa Laboratorios Queso Zamora No, que compite en la misma categoría en liga. El objetivo es seguir creciendo a nivel ofensivo y competitivo. Zamora es un equipo ya de nuestra liga, pero bueno, como os decía el otro día, la pretemporada siempre son engañosas y lo importante es ir cogiendo bien la filosofía y la base que queremos. Estos partidos muchas veces vienen con una carga previa al partido a nivel de entrenamientos alta, entonces, pues como bien decimos, es engañosa. El encuentro será en el CUN Carlos Astre a las 8 de la tarde. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del pabellón una hora antes del partido al precio de 2 euros. Y mientras, en tenis, Paula Arias suma un nuevo título a su palmarés, en este caso el Campeonato de España Junior por equipos. La cita ha sido en Zaragoza. La búlense formando parte del club tenis barcino se ha proclamado campeona de España Junior por equipos de club al imponerse en la final al Real Club de Tenis de Barcelona por dos sets a uno. El punto final lo ganaban Paula Arias y Eva Guerrero en el partido de dobles, tras perder Arias el individual en el primer partido del cruce. De esta forma, Paula Arias inscribe su nombre entre los elegidos de esta primera edición del torneo, en el que eliminaron al equipo de Tarragona, Salamanca y Sabadells por 2-0 en las rondas anteriores a la gran final. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Sol para mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña, 27 grados de máxima en Madrigal de las Altas Torres, al igual que en Arevalo. Hacia la capital, situación similar, con 26 grados en Maello y 25 en Ávila. De camino hacia el Valle del Corneja, cielo despejado. En Piedraíta podrían registrarse 27 grados y en Hoyos del Espino, 23. Más calor hará al sur de la provincia, con 31 grados en Candeleda y 30 en Arenas de San Pedro. En Serranillos, Burgondo y Piedralaves, los valores girarán entre los 8 de mínima y los 29 de máxima. En Sotillo de Ladrada, situación muy similar. Si miramos hacia Alberche-Pinares, vemos como también habrá temperaturas muy agradables, tanto en la localidad del Tiemblo como en Cebreros. Donde se notarán algunos grados menos, será en las Navas del Marqués, con temperaturas no superiores a los 23 grados. Por tanto, en Ávila, mañana habrá una jornada de cielo despejado y valores de entre 10 y 25 grados. De cara a los próximos días, mayor nubosidad, pero valores similares en las temperaturas. Con nosotros nos vamos. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!